No, no, yo lo que te digo es que eres muy optimista como siempre, porque tú eres una buena persona y tienes un optimismo natural que desborda, por decirlo de alguna manera, y sobre todo apoya a lo que sería un bien para España, pero para nada, o sea, no se va a descomponer este gobierno, para nada, porque tienen elecciones, porque nunca estarían mejor la gente que apoya a este gobierno, ERC, Bildu, e incluso los socios del gobierno, los que están en Moncloa, los señores de Podemos, no estarían nunca mejor con una posible, una situación de riesgo de perder sus privilegios y sus prebendas. Van a aguantar como sea y con quien sea hasta diciembre o enero del año 2024. ¿Usted cree? Pregunta muy rápida. ¿No vivirían mejor contra un gobierno de fascistas, de nazis, de ultras? Porque no ganarían 128.000 pavos, como la señorita Pan, la secretaria de Estado para la Igualdad. Pero estarían todo el día quemando contenedores. No, pero bueno, eso no da dinero. Puede dar mucha visibilidad, puede ser muy divertido, pero no da dinero. Ellos ya han alcanzado un grado, digamos, un poco de aburguesamiento, que les va a ser difícil dejar ciertos cargos, porque ganan mucho dinero y porque están todo el día en la televisión y porque están todo el día con el canuto encima de sus bocas. Entonces, para nada. Desafortunadamente venimos diciendo, en esta tertulia y en estas tertulias, por optimismo para el bien de España, que este gobierno va a hundirse y no se hunde. No se va a hundir, porque yo creo, vamos, estoy absolutamente convencido, porque es que cada día se cimenta, primero, en las mentiras de su presidente, el señor Sánchez, y segundo, en los escándalos que ellos mismos generan cada semana. Es decir, hoy estamos hablando de esto, pero dentro de una semana seguro que aparecerá otro escándalo, que nos tiraremos de los pelos y nos parecerá mayor, pero aguantaremos. Y luego, por otra cosa, por otra parte, yo no sé por qué ponemos en duda, o sea, quiero decir, Eurico, estamos ya en campaña electoral. Y al estar en campaña electoral, cada perrito quiere marcar su territorio. Mear su arbolito. Exacto, cada grupo quiere marcar su territorio y, sobre todo, llamar a, digamos, un poco, llamar a la atención de sus huestes, de su grey, de sus militantes y de sus votantes más, digamos, más fieles. Y luego, a partir de ahí, pues intentar ganar algo de territorio. Por eso, en este momento, no nos sorprendamos con la actitud de Esquerra Republicana o de Bildu, cuando hacen caer un compromiso, perdóname, que tenían, ese compromiso lo tenían, si no me equivoco, voy a perder exactamente la fecha, pero el compromiso lo tenían desde la firma del acuerdo de gobierno, que fue en el 30 de diciembre del 2019, en el que decían que una de las primeras cosas que iban a hacer era derogar la ley Mordaza, que iban a llegar a derogar la ley Mordaza, cosa que no han hecho a consecuencia de lo que Podemos, que es miembro del gobierno, y Esquerra Republicana y Bildu que han votado en contra, dicen debilidad de la parte socialista del gobierno. Estamos en un momento muy incierto, estamos en un momento muy complicado, como siempre, o como casi siempre, los últimos meses, y gracias a este gobierno, pero tenemos la amenaza externa de que no, o sea, en tres sesiones ha caído la bolsa al 7%, el 7%, se están cerrando bancos en Estados Unidos, estamos con la guerra, sigue la guerra, ha aumentado. ¿Usted cree que eso le importa?